¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, muchachos? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy una nueva reacción, una reacción a historia española, bueno, a unos personajes que básicamente me han dejado muy, muy impactados. Hoy vamos a reaccionar al Gran Capitán. Hace algunos videos atrás reaccioné a un militar español, Diego García de Paredes, por una historia bastante increíble, muchachos. Y hoy vamos a reaccionar al Gran Capitán, ya que estas dos personas se unieron en esa época y lucharon juntas, ¿no? Pero les guste este videito, comandos, gracias por la recomendación, así que de una vez arranquemos. Hola a todos y bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy nos toca Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Antes de nada, si no me conocíais, no olvidéis suscribiros. No os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y ya, si los videos os gustan mucho, tocaré la campanita. YouTube os avisará siempre que saque un nuevo video. Ya saben, muchachos, ahí en la cajita de descripción del video les voy a dejar el link al canal y el link al video para que pase y deje su apoyo. Es un canal que tiene muy buenos videos, a mí me han gustado mucho. Espero que también les guste a ustedes, comando, así que sigamos. Hoy os traigo la historia de un guerrero, probablemente uno de los últimos de la época medieval, y que con sus revolucionarias tácticas militares cambiaría los escenarios bélicos para siempre. Hace varios meses escuché una frase que decía algo así como Gonzalo Fernández de Córdoba, a quien se conoce como el Gran Capitán, es el primer gran héroe de España de quien no hemos tenido que inventarnos nada. Fuera cierta o no, aquella frase me hizo pensar un poco, y inmediatamente se me vinieron a la cabeza dos nombres que cualquiera en España conoce, el mítico Rey Pelayo y el aún más mítico Rodrigo Díaz de Vivar, a quien... Bueno, no los conozco a ninguno de los dos, es lógico porque yo no soy español, pero no, se viene video con ellos. Es que, a ver, yo siempre digo, yo siempre veo un video de España, de algún personaje histórico, y sale otro más, y sale otro más, y sale otro más. O sea, es una historia, muchachos, la historia española es muy grande, realmente, ¿no? Es muy, muy grande. Todos conocemos como el Cid Campeador. En ambos casos se han viciado o exagerado tanto sus historias que incluso a historiadores de amplia experiencia les cuesta mucho distinguir entre qué hechos de sus vidas fueron reales y cuáles no. No es el caso de nuestro protagonista de hoy, de quien no solo conocemos su historia, sino que en lo esencial podríamos afirmar que es verídica. Algo que siempre me resultó curioso, ya que a pesar de que podemos contar su vida sin mucho miedo a equivocarnos, nuestro protagonista de hoy no tiene ni un solo retrato hecho en vida. Es decir, que desconocemos cómo era su aspecto. Estos cuadros que os enseño en el vídeo se hicieron mucho tiempo después de su muerte. Pero ¿quién narices era este tipo? Vale, estoy más que seguro que muchos habréis escuchado su nombre alguna vez, y si no su nombre, seguro que su apodo. Pero a la hora de relatar por qué fue tan importante en su época, es más que probable que el ciudadano de a pie se pierda un poco. Pues bien, Gonzalo nace en Montilla, un pueblo no muy lejos de la ciudad de Córdoba, en el año 1453, casualmente el mismo año en que Constantinopla cae en manos de los otomanos, y también casualmente el mismo año en que Inglaterra y Francia dan por finalizada la Guerra de los Cien Años. España no existía tal y como la conocemos hoy, ya que por entonces la península ibérica estaba conformada por cuatro reinos cristianos, que eran Aragón, Castilla, Navarra y Portugal, y uno musulmán, el Emirato Nazarí de Granada. Como ya os he comentado, nuestro protagonista nace en Montilla, que entonces estaba situada en territorio fronterizo con el Reino Nazarí de Granada. Y esto, quieras o no, hacía que a uno se le forjase el carácter y la personalidad, es decir, que la cultura militar estaba presente a lo largo de las fronteras. En las casas y en las posadas solía ser un tema recurrente de conversación, y gran parte de los habitantes se dedicaban al oficio de la guerra, ya fuera directa o indirectamente. Gonzalo fue un segundón, es decir, que fue el segundo hijo de una familia de la nobleza castellana. Y tal y como dictaba la tradición de entonces, el segundo hijo solía dedicarse al mundo militar. Curiosamente, en la antigüedad, la nobleza, la gran mayoría de su descendencia hacía parte de la milicia, ¿no? O sea, sus hijos eran grandes generales o grandes oficiales dentro de la milicia, ¿no? Otables soldados. Particularmente, esa tradición ya no pasa en la actualidad, ¿no? O sea, los adinerados nunca van a mandar a su hijo a la guerra, ¿no? En la época antigua era todo lo contrario. Los hijos de los adinerados eran los que primero iban a la guerra dirigiendo las tropas, ¿no? Curioso, curioso cómo ha cambiado la... ¿cómo es? La... el mundo. Y por si os interesa, el primero solía heredar la mayor parte de los bienes de los padres y el tercero, por tradición, solía meterse en la iglesia. Pues como dictaba la tradición, Gonzalo desde muy temprana edad visitaba los campamentos militares situados en la frontera entre Castilla y Granada. Al haber muerto su padre cuando él era solo un niño, fue educado por un caballero llamado Diego de Cárcamo, quien la adestró en el arte de la guerra y ejerció como tutor durante gran parte de su vida. Cuando todavía era muy joven, sería enviado a la corte para ejercer como paje del infante Alfonso, quien era hermano del entonces rey Enrique IV de Castilla. Allí, en la corte, fue donde conocería a la que en el futuro sería una de sus principales valedoras, la futura reina Isabel. Fue en este tiempo que pasó en la corte cuando nuestro protagonista acompañaría al infante en los enfrentamientos que tuvo con el actual rey Enrique. Siempre se dijo que estos conflictos no eran voluntad de Alfonso, que entonces apenas era un adolescente, sino que estaba manejado por el entonces arzobispo de Toledo. Sea como fuere, estas revueltas no se alargaron demasiado tiempo debido a la temprana muerte del infante Alfonso, con tan solo 15 años de edad. Este hecho hizo que Gonzalo tuviera que abandonar la corte, aunque no sería por demasiado tiempo. El rey Enrique de Castilla murió y hubo dos posibles sucesoras, una de ellas su medio hermana Isabel y otra su hija Juana, desencadenando así una guerra de sucesión por el trono de Castilla. No me voy a parar mucho tiempo aquí, ya que probablemente este tema me daría para dos o tres vídeos. Y por resumirlo de alguna forma, decir que tras la muerte del monarca se presentaron dos posibles sucesoras, su hermana Isabel y su hija Juana. Vale, y aquí sí que pensaréis que lo lógico es que ya que la monarquía era hereditaria, el trono lo heredase Juana, ¿no? Bueno, pues comentaros que Enrique IV durante su reinado no despertó muchas simpatías entre la nobleza, y el hecho de que no tuviera un heredero a muchos les valió para apodarle el impotente. El caso es que terminó teniendo una hija, y sus enemigos dijeron que esta hija no era realmente suya, sino de uno de sus más allegados, Beltrán de la Cueva. De aquí el nombre con el que su pobre hija pasaría a la historia, Juana la Beltraneja. En el bando de esta última, entre muchos otros estaba su prometido, el rey Alfonso V de Portugal, y el aliado fundamental de Isabel era su marido, quien entonces era el heredero a la corona de Aragón, Fernando el Católico, quien durante los años posteriores sería el valedor de nuestro protagonista. La guerra se alargaría durante varios años siendo decisivas las batallas de Toro y la de la Albuera. Fue en esta última donde se tiene constancia de la participación de Gonzalo, a quien se le puso el mando de unos 100 jinetes. La guerra terminaría en 1479, con el Tratado de Alcasoas, siendo Isabel y Fernando vencedores y con Juana renunciando al trono de Castilla. No sé si habréis pensado lo distinta que hubiera sido la historia de España si la ganadora de este conflicto hubiese sido Juana. Terminado el conflicto de Castilla, Fernando e Isabel pusieron sus ojos en el Emirato Nazari de Granada. E iniciaron una campaña militar que se alargaría unos 10 años. El principal motivo de que se alargase durante tanto tiempo es que fue preparada para que así fuese. Es decir, los reyes católicos y en especial Fernando no fijó su estrategia bélica en grandes batallas con el choque de dos grandes ejércitos. Su estrategia se fijaría mucho más en rápidas incursiones, asedios y pequeñas escaramuzas. Fue en esta campaña donde... Una guerra de desgaste, ¿no? Ojo, esta es una estrategia que aún a hoy a la actualidad se aplica, ¿no? La tenemos muy cerca en Europa, ¿no? Esa es una guerra de desgaste, ¿no? Pequeñas incursiones, golpes de mano como llamamos por acá, se devuelve la unidad y van generando un desgaste en el enemigo y lógicamente ese desgaste también es un tema económico muy importante. Esa es una estrategia que se utiliza en la actualidad, muchachos, ¿no? ...de Gonzalo empezaría a forjar de verdad su leyenda de gran guerrero, empezando por el sitio de Tájara y la toma de la ciudad de Loja. Sus acciones en estas ciudades no pasarían inadvertidas para el rey Fernando, quien le nombraría encargado de las negociaciones con Boabdil para la rendición de la ciudad. El emir Boabdil, tras largas negociaciones y mucho tiempo de asedio, terminó aceptando la rendición de la ciudad, a cambio de que se le perdonase la vida y de disponer de tierras en la península. Fernando le concedería el primer deseo, pero nunca le llegaría conceder tierras de ningún tipo. Exacto, los términos de la rendición nunca llegaron a cumplirse. De hecho, el rey Fernando rara vez respetaba un acuerdo al 100%. Puede que esta fuera la razón por la que Nicolás de Maquiavelo le admirase tanto. Los servicios de Gonzalo durante esta guerra serían recompensados con una encomienda de Santiago, pero no le daría mucho tiempo a celebrarlo, ya que tan solo dos años después la situación en la península italiana se volvería complicada. El rey Carlos VIII de Francia invadiría Nápoles. Aquí podríamos pensar que qué le importaba a Fernando la invasión de Nápoles. Pues bien, había un doble motivo. El primero de ellos es que, al haber muerto el rey Fernando I de Nápoles, el rey de Aragón lo consideraba suyo por herencia. Y el segundo motivo era que la isla de Sicilia pertenecía al reino de Aragón, y Fernando pensaría que habiendo invadido Nápoles, poco tardaría en llegar a Sicilia. Esas son historias, por decirle muchachos, que no sabía y aprendí acá con estos videos, ¿no? O sea, el reino español no era solo la península ibérica, ¿no? Tenía muchos más territorios por herencia, lógicamente, de sus propios reyes, ¿no? O sea, que eran reyes que podrían fácilmente dominar toda Europa. Creo que dominaron toda Europa a excepción de Francia, si no estoy mal. Y para allí que mandaría a Gonzalo, al frente de un gran ejército. Llegaron a Sicilia, pasaron el estrecho de Mesina y se enfrentaron al ejército francés en Calabria. Y sí, su primera gran batalla en Italia, la batalla de Seminara, fue una derrota. No una derrota catastrófica, pero derrota al fin y al cabo. Pero quien dijo aquello de que de las derrotas se aprende mucho más incluso que de las victorias, dio en el clavo. Volvió a atacar al ejército francés, pero esta vez utilizó el apoyo de su artillería naval, desde la costa para poder avanzar y así tomar Nápoles, ganando la partida al ejército francés. Poco después, a finales del año 1500, los turcos atacarían la isla de Cefalonia, uno de los puntos habituales de habituallamiento de las tropas venecianas, las cuales eran aliadas de la corona de Aragón. Gonzalo dirigió un combinado hispano-veneciano y retomaron la isla. Es en estos años donde le cae el sobrenombre del gran capitán. Y sí, se lo ponen en Italia, y no en España. De hecho, los napolitanos consideraban sus victorias como propias. El rey de Francia, Carlos VIII, fallece, siendo proclamado nuevo rey de Francia Luis XII, al que según Maquiavelo no era una persona especialmente brillante. Firma un acuerdo con Fernando de Aragón para repartirse en Nápoles. Y acordaros de lo que os dije antes sobre el rey de Aragón y su respeto a los acuerdos. De esta manera, el norte del reino, junto con la capital, se la quedarían los franceses, y el sur el reino de Aragón. Pero claro, cuando un tratado de paz sobre la península italiana lo firman dos personas que nunca la han pisado, pues el tratado no durará mucho. La historia nos cuenta que las fronteras del tratado no habían quedado muy claramente establecidas, y se reiniciaron las hostilidades. En el que inició Francia tuvo una nueva victoria sobre el Aragón, esta vez en la batalla de Terranova de Calabria, en el año 1502. Y sí, de esta derrota volvió a aprender una lección fundamental. Hay que hacer lo posible por mejorar el combate en campo abierto. Poco después no tardarían en llegar dos batallas fundamentales para el ejército español, que cambiarían el arte de la guerra para siempre, Ceriñola y Garellano. Ceriñola es una ciudad situada en la cima de un cerro, lo cual entonces cualquiera pensaría que le daría una gran ventaja. Pero el gran capitán ordenó que sus tropas se bajasen a campo abierto, y que en la base del cerro cavasen una trinchera. Y en ella colocó a todos sus arcabuceros. El ejército rival se presentó allí, con su ejército, formado por los entonces temibles caballeros franceses. Su mando no dudó y lanzó su caballería contra aquella trinchera. Ante lo que el arcabucero español no tenía más que asomarse y disparar. El resultado de la batalla fue rápido y de aplastante derrota para el bando francés. Inteligente estrategia. Esa es una estrategia bastante inteligente para esa época. El arcabucero lo único que tenía es que alinear y dispararle al caballo para tumbar al jinete, no era más. Eso es lo único que tenía que hacer. Y en la caída, lógicamente, muchos de estos jinetes sufrían fracturas e incluso podían llegar a morir. Que llegó a tener unas cuatro mil bajas. Esta batalla marcaría el final de la caballería pesada como un arma fundamental en los campos de batalla, en favor de la infantería con armas de fuego. Es que, exactamente, cuando se inventó ya el rifle o este tipo de artefactos que lanzaban plomo, o sea, lo quieran llamar, la caballería ya realmente pasó a ser algo que no aportaba nada dentro de la batalla, realmente. Porque vuelvo y repito, un hombre simplemente tendría que derribar al caballo, no necesariamente al jinete, sino al caballo. Y ya lo ponían en desventaja. Y recuerden que la gran mayoría, o tengo entendido que la gran mayoría de jinetes eran diestros en la lucha, pero en su caballo. Pero cuando estaban en tierra, bailas. Ellos, en el tema de cuerpo a cuerpo, nada que hacer. Era un cero a la izquierda. No sabían cómo pelear. Y, sobre todo, que desde una trinchera se aguanta mucho mejor la posición que desde una muralla. Le volvió a infligir una nueva derrota al ejército francés, cerca del río Barillano, atacándoles por la noche y en pleno invierno, marcando así el final de las guerras de Italia. Después de esta guerra, las batallas nunca volverían a ser las mismas. Gonzalo Fernández de Córdoba fue premiado con el virreinato de la ciudad de Nápoles, cargo que ejercería durante tres años. Hasta que en el año 1507, el rey Fernando le relevó de su mando. Nunca se supo cuál fue el motivo real de su destitución. Si por su edad, porque no le gustaba que su general eclipsase su figura o por la famosa historia de las cuentas del gran capitán, que para quien no la conozca le adjuntaré un enlace en la descripción. El rey le concedería el título de duque de Sesa, un ducado al sur de Italia, y ser el alcalde de la ciudad de Loja, curiosamente el mismo sitio donde él había destacado en la guerra de Granada. Fue en esta misma ciudad donde pasaría los últimos años de su vida, olvidado por su rey y muriendo en diciembre del año 1515. Sí, lo he dicho en más de una ocasión, pero así suele tratar España a sus héroes. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. No solo España, muchachos. No solo España trata a sus héroes así. Desafortunadamente, yo creo que en la gran mayoría de países del mundo los héroes son olvidados, ¿no? Bueno señores, una historia bastante interesante. Gracias por la recomendación. Tenía que hacerla porque les había prometido en el vídeo anterior que le iba a hacer una historia bastante interesante. Un hombre con una mentalidad militar muy actual, vuelvo y repito, yo creo que las estrategias que aplicó durante su vida militar, aún a hoy se aplican, es real. Porque si ustedes se ponen a ver, por decirlo, las trincheras, está utilizando actualmente, en el 2023, en un conflicto muy cercano que tenemos. Se están utilizando las trincheras y se han utilizado toda la vida. Entonces este tipo de hombres que dejan esa huella en la historia militar son recordados, ¿no? Muy bien recordados. Yo no conocía la historia, les soy sincero. No conocí el personaje tampoco, pero en esta parte del mundo no tenemos conciencia de esta historia militar española. Aquí siempre nos han vendido la idea del héroe inglés, del caballero inglés o las proezas americanas, ¿no? De los estadounidenses. Y este tipo de historia nosotros no las tenemos en el radar. Es triste porque son muy bonitas, son muy interesantes, pero pues si ustedes saben ya el porqué de no tenerlas y de no saber que existen aquí en esta parte de Latinoamérica. Señores, ya saben, si son unos en el canal, suscríbanse, compartan, no dejen el like y nos estamos viendo y oyendo de uno próximo. Si tienen alguna recomendación, ya saben, ahí en la cajita de comentarios me la pueden dejar, muchachos. Chau.